El resumen que nos viene dejando este intenso e interesante partido de reserva esta final que tuvo sobre todo una muy buena primera parte, con muchas ocasiones de gol para ambos esta es una precisamente de ellas, un cabezazo de la Silva el primer tiempo en el que termina mejor universitario manejando mejor la pelota teniendo en guarderas y sobre todo en Sucho puntuales importantes a la hora de manejar precisamente el juego acá tenemos algunas de las opciones de universitario en esta primera parte este es un remate de Guamantica y en la segunda parte del juego continuó siendo intenso en cuanto a la forma como se disputaban las pelotas pero restó mucho técnicamente les costó mucho a los chicos mantener la precisión con la intensidad que les presentaba el partido se sucedieron los errores, a pesar de ello fue universitario quien tuvo la más clara si no la más clara del partido en los pies de camino en este remate que tapa muy bien el arquero Grado alguna otra jugada individual, esta de Zaccobertis al cabo de los 90 minutos la U tal vez mereció un poco más por favor